El siguiente punto del orden del día, punto 7, de acción de cuenta del convenio de colaboración con la Fundación San Pablo de Castilla y León-Ceo para el desarrollo del proyecto de Escuela de Participación Ciudadana. Sí, María. Buenos días. Comenzar la casa por el tejado. Esta frase creemos que resume el proceso que ha llevado a cabo el equipo de gobierno en este asunto. ¿Quién entiende que para fomentar la participación no se cuente con las partes interesadas? ¿Cómo es posible que lo que debería ser un proceso abierto se despacha con una subvención nominativa directa? Estos son solamente algunas dudas de punto de partida. Y es que, en un contexto en el que se recortan subvenciones públicas a las asociaciones, nos hablen ahora con que tienen 16.500 euros para que la San Pablo CEU, si convocatoria pública, se lleve esta jugosa cantidad y ponga en marcha una escuela de participación ciudadana. Señora Fernández, hay una pregunta que se hace mucha gente. ¿Por qué se lo dan a esta entidad precisamente y no a otra? Yo creo, revisando los fines de los estatutos de esta fundación, en el artículo 5, que no aparece nada que tenga que ver con el fomento de la participación. No son especialistas en participación. Entre sus fines se encuentra que está promover y realizar cursos de especialización para profesionales, dirigir y crear centros de enseñanza. Y hablan también de que la finalidad de esta fundación tiene como elemento común proporcionar a los destinatarios de las actividades una formación humana inspirada en la doctrina de la Iglesia Católica. Es decir, nada que tenga que ver con la participación. La participación, precisamente, se basa en el enriquecimiento mutuo, en compartir, dialogar y, precisamente, por no contar con más gente, se pierde una gran oportunidad. Muchos de los módulos formativos previstos para esta escuela de participación podrían haber sido impartidos, en primer lugar, por los miembros de las asociaciones vecinales, por ejemplo, que mucha gente en su haber cuenta con expertos en participación, o también podrían haber sido impartidos por técnicos municipales. Lo que, dicho sea de paso, nos ahorraría también mucho dinero a las arcas municipales. Creemos, desde nuestro grupo, que no se puede desaprovechar y despreciar sistemáticamente el potencial que tenemos. No se puede dejar a un lado la labor que hacen las asociaciones de esta ciudad día a día para implicar y para intentar mejorar las condiciones de vida de los vallisoletanos y vallisoletanas. Pero, sinceramente, se recoge lo que se siembra, ya que la Federación de Asociaciones Vecinales ha remitido una carta a su concejalía, ya que no entienden que nadie les tenga que venir a enseñar a participar, que no se les haya dicho nada del proceso al más puro despotismo ilustrado y tampoco entienden que en una época de recortes sistemáticos de las subvenciones, en las que las entidades locales, en muchos casos, están ahogadas, se gasten 16.500 euros por una subvención, como digo, directa. Creemos que tenemos que volver a empezar, sin secretismos, abriendo el proceso para que sea sincero y que sea útil. Sin duda, si volvemos a empezar de esta manera, encontrarán la mano tendida de mucha más gente. No lo dudé. Gracias, señora Sánchez. Otro, señora Fernández. Buenos días. Desde la Concejalía de Participación Ciudadanas, ha estimado oportuno abordar un proyecto de escuela de participación para promover el asociacionismo en Valladolid. Y comenzamos ya el año pasado, en 2012, con talleres a escolares como futuros ciudadanos que participen en la vida activa de la ciudad. Y ahora queremos afrontar el proyecto para el entorno asociativo de la ciudad, iniciando el mismo con las asociaciones de vecinos. ¿Por qué primero con las asociaciones de vecinos? Porque conocemos con más detalle su funcionamiento. Porque a través de la convocatoria de subvenciones y su justificación hemos apreciado sus necesidades de formación para la gestión. Muchas de ellas nos han transmitido sus dificultades y el alto coste de asesores y gestores. Hay algunas que sí se pueden costear estos gestores, pero no la mayoría. Por lo tanto, no todas están en la misma situación de igualdad. Por eso, decidimos implementar un proyecto formativo que incluya disciplinas de gestión económica, contratos, seguros, gestión de subvenciones, administración electrónica, financiación y comunicación. Esto se dio a conocer ya a ambas federaciones y mantuvimos con ellas una reunión a principios de año. Y para comenzar este análisis de la situación, hemos empezado por realizar una encuesta para conocer realmente sus necesidades. ¿Por qué con la Fundación San Pablo CEU? Pues durante la segunda mitad del año pasado contactamos y mantuvimos reuniones con tres entidades relacionadas con este tipo de estudio y proyecto que queríamos abordar y que además contasen con una reconocida trayectoria en temática social participativa y formativa. Contactamos y mantuvimos reuniones con la Fundación Caleidos Red, con la Fundación para la Participación Social y Ciudadana y con la Fundación San Pablo CEU. Y fue justamente esta la entidad elegida por varias razones fundamentales. Porque presentaron el proyecto más idóneo a criterio de los técnicos, que son los que han evaluado estos proyectos. Porque cuenta con oficinas en Valladolid y las constantes reuniones con los técnicos y las entrevistas con las asociaciones resultaba más fácil y económico. Y por la posibilidad de contar con el cibercentro de la calle Enrique IV para impartir la formación de nuevas tecnologías. Y esta Fundación ya tiene también un convenio con este Ayuntamiento para impartir cursos a personal municipal en estas dependencias. Se desestimó la propuesta de la Fundación para la Participación Social y Ciudadana, pero sí se consideró la colaboración con la red Caleidos en una fase posterior del proyecto, para poner en marcha luego ya este proyecto. No es coherente, dicen que por qué no lo hacen las federaciones, no es coherente que los alumnos sean los profesores, ni los técnicos tampoco, porque son los técnicos los que han de valorar los proyectos. Y por objetividad no es justo que luego sean ellos también los que tengan que impartir la formación. Dicen que las federaciones y las asociaciones saben participar. Muchas gracias, señora Fernández. Lo siento, ha concluido su tiempo.